Por traición, el Consejo Popular de Reina y Cienfuegos resulta una zona afectada por inundaciones y penetraciones del mar. Ante las intensas lluvias de la tormenta subtropical Alberto, las mayores afectaciones se produjeron por la infiltración del manto freático en las viviendas. De tal manera, fueron evacuados en casas 18 familias, quienes junto a los propietarios dieron sus consideraciones. Recibirnos aquí fue como ver los cielos abiertos, con tanta nube que hay y tanta agua. Nos recibieron y aquí estamos hasta que pase. Los tengo como si fueran familia mía. Si me han brindado esa valla, que me están cubriendo una necesidad grande. Como lo aprecio con la vida. Es importante porque permitió que ni yo ni a mi hija nos pasara nada, porque mi casa está en un mal estado y se está cayendo. Uno se siente feliz en poder ayudar a los demás. Como ser humano y como revolucionaria, si ha pasado lo que está pasando, tengo que dar albergue en mi casa, porque no los voy a dejar en la calle. Lo mejor que ha podido estar pasando en un momento de esto tan acuciante para la población, siempre se han unido. Una vez más se han unido y siempre una vez más hemos tenido el apoyo de todas las personas que se nos acercan a nosotros. Al momento de redactar esta información, solo permanecían evacuados en el Consejo Popular de Reina cuatro familias. El actuar de los vecinos de esta zona ante el acontecimiento hidrometeorológico evidencia los altos valores que nos caracterizan. Desde Sinfogos, Primitivo González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.